Nos vinimos aquí rápidamente a UCA, así que es la unidad justamente que aloja a los aprendidos que está ubicado aquí en la calle Belgrano, frente al Hospital Misericordia, porque en el día de ayer, Mimi, aquí se armó un revuelo que nació en el pabellón amarillo tras la muerte de una de las personas que estaba prendida, Mauricio Arias, quien había sido víctima de, había recibido 5 balazos en un asalto en el que estaba involucrado. Y bueno, primeramente había sido atendido en el Hospital El Pío González y después fue trasladado aquí a la unidad de contención del aprendido, en la calle Belgrano, previo a claramente pasar por la evaluación de si va a poder estar aquí en este lugar por su situación de salud. Una vez que se define eso, está atlado aquí y en el día de ayer se conoce, en horas de mediría, la muerte de esta persona que tenía 34 años. Los propios compañeros de celda empezaron a realizar una rebelión dentro de este lugar que fue rápidamente contenida por la propia policía del lugar, pero bueno, esto llegó hacia afuera básicamente, donde estaban los familiares de tanto ellos como también de la misma persona que estaba justamente teniendo esta complicación de salud y que finalmente fallece. La pregunta era si hoy esto iba a estar funcionando con normalidad, porque justamente por este conflicto que sucedió ayer, y sí, que es la normalidad que los familiares puedan llegar aquí a este espacio, acercarles a elementos de higiene, comida, algunas prendas para vestirse, esta es la diaria, esto sucede de 8 a 10 de la mañana y bueno, la pregunta era básicamente si iban a poder hacerlo hoy y la respuesta fue que sí, hace un ratito se acaban de enterar que van a poder ingresar. Sí, Mimi te escucho. Sofi, el fallecido es Maximiliano Miranda, de 34 años, corrijo porque hubo por ahí simplemente un error en el nombre. Sí, Miranda. Y la gente que está haciendo la cola ahí está enterada de lo que pasó, está al tanto, qué opinan de cómo es el trato que se da en UCA, sabemos que es como un limbo, o no, una instancia en la que se comprueba la culpabilidad y si va a una cárcel, si van a Bauer o no, a Bauer, ¿podés preguntar si conocen, qué opinan del lugar? Sí, justamente estuvimos hablando con ellos recién, vamos a acercarnos aquí al señor a ver si muy amablemente nos presta testimonio. Bueno, primero consultarle, porque lo vemos aquí que está haciendo fila, es básicamente el primero de la fila, si le han informado que van a poder ingresar al lugar. Hasta ahora dijeron que sí, vamos a ver, por lo menos nos dijeron que sí, que van a dejar ingresar. El familiar que tiene aquí dentro está en el pabellón amarillo, no en el pabellón, sí, y le comentó qué fue lo que se vivió, cómo se vivió desde adentro. Hablar mucho porque estaba muy nervioso y se sentían muchos ruidos adentro, así que me dijo que había lío, un lío bárbaro, que había balazos, y bueno, que habían perdido todas las cosas, las pertenencias de él, y que por favor le traigamos todos los elementos de higiene, ropa, todo, porque en la revuelta de él se había perdido todo, no tenía nada. Así que bueno, está bien. ¿Y hoy le trae, le acerca todo eso? Lo único, claro, como a las 12 de la noche nos habló y pudimos comprar lo que se pudo, porque estaba todo cerrado. Sofi, en general, ¿cómo es el espacio? ¿Cómo es UCA? ¿Cómo los tratan ahí? Yo no pude comprar nada a esa hora, así que le traigo lo que pude, una ropa, higiene, etcétera. ¿Cómo viven aquí adentro quienes están aprendidos? ¿Cómo es el trato? Porque es una de las principales quejas que se recibían por parte de ayer de los propios que estaban dentro del pabellón y que estaban tratando de comunicarse con el exterior. Bueno, el hijo mío es la primera vez que viene acá, hace dos semanas que está. Y por lo menos, él me dijo que compartían todas las cosas, pero que no veían, estaban ahí adentro nomás, no le dejaban salir del patio, no veían el sol de que estaba ahí él, nada. Estaban ahí nomás, en el pabellón ese, así, es como una galería, así adentro. Y hay camas de los dos lados, así, y ellos están adentro nomás. A las 10, se cierra todo, dice, y no puede salir nadie, ni parir al baño, nada. Así que tienen que hacer las necesidades adentro, en un carro, porque no lo dejan salir al baño, nada, hasta el otro día. Así nos dijeron. Hace un ratito me comentaba que habían sido varios trasladados a Bower y otros liberados, ¿no? Porque, bueno, también la población dentro de la UCA está sobrepasada. Eso no sé, porque, ya le digo, yo hace dos semanas que vengo acá y no sé nada. Y lo que le digo, escuché por la radio, yo. No, personalmente no me dijeron nada allá adentro, no. Bueno, muchas gracias. Yo no sabía dónde estaba el hijo mío, que estaba en el amarillo, y me dijeron que no sabían que dentro de una hora o dos me iban a dar así. Pero como entramos las cosas, adentro, con el nombre del detenido, ahí ellos le llevan, después el equipo de Bellota. Perfecto, gracias. Muy amable, señor. Esto que aportaba recién Mimi, bueno, nos lo dijo otro de los familiares que está aquí dentro, que en el día de ayer, varios de las personas que estaban aquí habían sido trasladadas a Bower, porque fue una de las quejas, que había demasiada gente dentro de la UCA, y también varios fueron liberados. Eso hizo que se descomprima un poco este espacio, y que, bueno, que claramente haya tranquilidad. Y que hoy les permitan a los familiares acercarse para hacer la entrega diaria. También habla de que quieren apaciguar un poco la situación que se vivió ayer. Justamente cuando llegamos nos sorprendíamos por este montículo de basura que está aquí justamente en el ingreso. Y, bueno, nos llamó la atención, lo miramos, y de repente ahora están haciendo la limpieza correspondiente. No entiendo por qué estará ahí toda esa basura, pero, bueno, ya se está, por suerte, solucionando eso, porque la verdad que había un olor nauseabundo para estar esperando acá para hacer la entrega de los elementos. Sofi, ¿se sabe cuántos detenidos hay en la UCA? ¿Y si las condiciones eran de hacinamiento? La cantidad de detenidos, Ger, no tengo precisión, pero sí fue una de las principales quejas de aquí de los propios detenidos y también de los familiares de hacinamiento. Si hablan de esto de no tener espacio, de estar todos juntos en los pabellones, de no tener los elementos tampoco de higiene, que las condiciones en general no son las mejores. Claro, Sofi, después de un escándalo como el de ayer o que se haga público, ¿qué pasó? No, descomprimieron, descomprimieron porque los medios vamos a estar ahí, porque vamos a estar mostrando qué es lo que pasa, es lógico, pero siempre hay hacinamiento y es la demora de las causas, porque una persona puede estar justa o injustamente presa mucho tiempo ahí, que es un lugar simplemente de paso. No, es de tránsito, es de tránsito, no pueden estar demasiado tiempo y habla de contención, lo cual no sé qué contención dice, un familiar está diciendo que a las 10 de la noche, o sea, se te tienen que pasar las ganas de ir al baño hasta el otro día a la mañana, tenés que hacer en una celda en donde compartís con un montón. Son cosas que una vez se cree que la ves en la película y no es tan así, y no, sí, es así y es un lugar que está muy lejos de ser un centro de reinserción, rehabilitación, contención, para que estas personas, hablamos de delitos menores, robos, de estas personas puedan reencauzarse dentro de la sociedad, son seres que no están conviviendo con el orden esperado en una sociedad, entonces la idea de una cárcel, la idea de la UCA, de una unidad de contención del aprendido es esa, y está muy lejos de ser eso. Hay videos que están circulando, que después vamos a pasar algunos, del miedo que se vivió ayer, hay detalles que por ahí están saliendo a la luz ahora, en un ratito vamos a ampliar esto de la muerte de Maximiliano Miranda, que todavía no se sabe a qué se debe, se tendrá que hacer una autopsia. Pero bueno, ahí vemos una cola larguísima de personas que todas las semanas van a visitar a un familiar, tienen que pasar por requisas, a veces hasta humillantes, un momento incómodo, pero bueno, siempre cerca del aprendido, siempre esperando una definición, ya sea que se lo lleven a Bowero donde tengan que ir o que lo dejen libre. Sí, exactamente, y vos cuando decías recién respecto a la situación en sí de Maximiliano Miranda dentro de aquí de la UCA, bueno, en principio se hablaba de un balazo, los familiares decían que tenía un balazo, después se confirma que tenía cinco balazos y que una de sus piernas estaba complicada, estaba transitando una infección, ¿no? Y los propios detenidos aseguraban que Mauricio no recibió la atención médica correspondiente, pese a haber estado en condiciones, según los análisis que se hacen para alojarlo aquí, de ingresar a este espacio, ¿no? Pero bueno, se habló de abandono de personas y eso era principalmente el reclamo que se hacía desde el pabellón amarillo. Sofía, excelente trabajo, como siempre, volvemos en un ratito con más información, gracias. Bueno, sí, se investiga si eran un tiro, si eran cinco, si se le dio la alta para que, bueno, vos te den un alta para que te vayas a tu casa a descansar y recuperarte de una herida, no meterte en un pabellón hacinado con la tensión y con todo lo que se mueve emocionalmente también al momento de ser aprendido, hay quizás un poco de negligencia a lo que uno puede ver así de lejos. ¡Gracias!